Se agota la Reserva Estratégica de Petróleo Estadounidense. La desesperación por tratar de contener los altos precios de los combustibles y la inflación que ha disparado el costo de la vida, ha llevado a la administración Biden a quemar buena parte de las reservas del crudo del país para situaciones de contingencia. La jugada que ha puesto en rigor la seguridad del abastecimiento energético de la enorme economía estadounidense para hacer frente a situaciones de emergencia, ha fracasado de manera estrepitosa, como revelan las cifras descontroladas del aumento de los precios que hoy padecen los consumidores de la mayor economía del mundo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Fracasa la jugada de Biden Cuando el presidente Joe Biden anunció en marzo pasado que recurriría a la Reserva de Petróleo para tratar de controlar la inflación que empobrece a los estadounidenses, algunos expertos advirtieron que esta medida tendría un enorme costo y no se equivocaron. Poco menos de tres meses han transcurrido desde que el mandatario estadounidense ordenó liberar un millón de barriles de petróleo diarios y ahora el volumen de crudo vendido amenaza con llevar a la Reserva a su nivel más bajo en los últimos 40 años. Al respecto de esta situación, la agencia de noticias estadounidense Bloomberg hizo sonar las alarmas tras asegurar que la Reserva Estratégica de Petróleo de la Potencia del Norte se está agotando mucho más rápido de lo esperado. Javier Blas, analista de Bloomberg, escribió en un artículo publicado en días recientes que la nación norteamericana, que hasta el año 2021 se mantuvo como principal productor de petróleo y gas natural del mundo, se enfrenta a una situación crítica. Si bien el uso de la Reserva Estratégica se convirtió en la última esperanza de la administración Biden para mantener bajos los precios mundiales de los hidrocarburos, esta estrategia no puede durar mucho, pues el gobierno demócrata debe luchar contra los recortes en los suministros con recursos limitados. El experto destacó que el volumen de barriles de crudo vendidos por la potencia del norte supera en la actualidad la cifra de producción de países como Argelia y Angola. Dos de los seis miembros más vulnerables de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y es que durante el 2021, el gobierno estadounidense vendió casi 115 millones de barriles provenientes de su Reserva Estratégica, y a mediados de mayo pasado, las ventas de crudo aumentaron a una cifra récord de casi un millón de barriles por día. Basado en estas cifras, Javier Blas aseguró que en el caso de que se mantenga este ritmo de venta más allá del mes de octubre, fecha en la que cumple el plazo de seis meses ordenado por Biden, la reserva alcanzará su nivel más bajo, de 358 millones de barriles. Según el Departamento de Energía estadounidense, a mediados de marzo, poco antes que el presidente Biden ordenara la puesta en circulación de crudo almacenado, la reserva contaba con 568 millones de barriles de crudo, después de tener 650 millones de barriles en 2021. Recordemos que, en menos de un año, el inquilino de la Casa Blanca ha recurrido tres veces a la Reserva Estratégica de Petróleo para ganar tiempo y reducir los precios de la gasolina en la Nación del Norte, que a principios del mes de junio alcanzaron niveles récords. En noviembre del 2021, Biden ordenó la liberación de 50 millones de barriles de crudo de la reserva. Luego, en marzo de 2022, durante el discurso anual del Estado de la Unión, anunció la liberación de 30 millones de barriles adicionales de la reserva. Ahora bien, ¿para qué sirve la Reserva Estratégica? La Reserva de Petróleo de la Potencia del Norte se creó en la década del 70 para compensar el impacto de la crisis generalizada a raíz del embargo decretado por los países árabes productores de petróleo contra Occidente. La Reserva Estratégica de Petróleo de la Nación Norteamericana puede albergar hasta 700 millones de barriles de crudo en un conjunto de cavernas subterráneas de sal localizadas en los estados de Texas y Louisiana. Además de Biden, solo dos presidentes han recurrido a la Reserva. En 1991, el presidente George Bush ordenó la liberación de casi 34 millones de barriles de crudo almacenados durante la Guerra del Golfo. Y en 2011, el entonces presidente Barack Obama aprobó la liberación de 30 millones de barriles. Durante el 2021 y el 2022, el líder demócrata recurrió a esta estrategia para aumentar la oferta de petróleo en el mercado mundial y presionar los precios hacia la baja. En noviembre de 2021, cuando Biden utilizó por primera vez la Reserva, los precios bajaron durante dos semanas consecutivas, pero luego volvieron a subir. En lo que va del año 2022, el precio del petróleo estadounidense ha subido casi 40%, tornándose más volátil en los últimos meses a partir de la adopción del sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Si bien los precios del crudo se desplomaron al cierre de la jornada del viernes 17 de junio, presionado por el alza de las tasas de interés en los principales bancos centrales, algunos expertos no descartan una nueva escalada en los precios. El experto petrolero Gregory Brew escribió en un artículo para la revista Foreign Policy que en otoño el precio del barril de petróleo en la nación norteamericana alcanzará los 150 dólares, un valor que no ha sido visto desde el 2008. Brew señaló que a pesar de las medidas regulatorias adoptadas por el gobierno estadounidense, Biden no podrá evitar un aumento récord en los precios del crudo, debido a que la industria petrolera no ha logrado recuperar los niveles de refinación previos a la pandemia. Ahora bien, la pregunta que muchas personas se hacen en estos días, ¿existe la posibilidad de que la última medida Biden funcione? ¿Que la liberación de millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica permita reducir los precios de la gasolina? El sábado 11 de junio, el precio del galón de gasolina en la potencia norteamericana superó los 5 dólares, un récord jamás antes alcanzado, y que se da justo cuando ese país vive la inflación más elevada en 40 años. Según datos suministrados por Oil Price Information Service, cerca del 32% de las estaciones de servicio de la nación norteamericana, que equivale a una de cada tres gasolineras, comenzaron a cobrar el galón de gasolina por encima de los 5 dólares. En California, que suele liderar la lista de los estados donde la gasolina es más costosa debido al pago de un impuesto estatal a los carburantes, el precio del galón de combustible se ubicó en 6 dólares con 43 centavos el sábado 11 de junio, por encima del promedio nacional. Lo cierto es que, aunque los intentos de Biden por reducir los precios de la gasolina surtan un efecto positivo, la paralización de las ventas de crudo de la reserva estratégica supondrá un nuevo aumento de los precios en los mercados mundiales del petróleo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Música Música Voz de la Patria Grande